¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues bueno, han salido unas ofertitas por el Día de Acción de Gracias, que en este caso, pues bueno, me he preguntado si alguna valdría la pena, y realmente chicos, yo si os mola el balón aún por 3€, bueno, si queréis 3€, pero verdaderamente de estas ninguna me llamaría la atención, en esta, pues bueno, tenemos un jugador que es de los últimos que ha salido, es un jugador que os puedo enseñar, creo que lo tengo a nivel 2, por si os pudiera interesar, porque más o menos se subiría a nivel 2, pero ya digo que la media se va a quedar muy baja, y aparte, el precio, como estáis viendo, 14,99, pues equivale al pase, y si tenéis que elegir entre una cosa y otra, pues yo, sinceramente, os diría que elegiréis el pase, porque vais a conseguir muchas más recompensas que esto. Bueno, una vez visto esto, vamos a irnos directamente a ver el porterito, vamos a ver al señor Superstopper, que no sé qué es lo que ocurre, pero cada vez que le doy al botón se me vuelve loco esto, y bueno, aquí tenemos, vemos que tiene unos buenos reflejos, que es la habilidad especial que tienen los porteros, y en este caso, pues bueno, pues como estáis viendo, al nivel 2 pilla 46 puntos de media, si lo subiéramos al 3 son 9 puntos, le metemos 4 por un lado, se iría a 55 puntos de media, sigue quedándose bastante bajillo, ¿vale? Entonces chicos, ya esto es elección vuestra, si os gusta lo podéis comprar, si no os gusta no lo compréis, así que yo, por mi parte, no lo compraría, pero bueno, no tiene que ser lo que yo diría siempre, ¿no? En este caso, bueno, pues lo que voy a hacer, en vista de que no me ha aparecido ninguna recompensa así interesante en los torneos, voy a jugar el torneo fuerte para seguir consiguiendo esas recompensitas, ¿vale? Nos toca Bolivia Elite, y lo que voy a hacer es jugar con una de vuestras alineaciones, en este caso con la de Diego de la Vega, ¿vale? Un suscriptor que ya ha dado con nosotros desde los inicios del canal, yo creo que antes de que yo creara el canal ya me estaba apoyando, o sea, un verdadero crack desde aquí, tío, como siempre voy a tener palabras de agradecimiento hacia ti, y bueno, su alineación nada más y nada menos es esta que tenemos por aquí, ¿vale? Juega con Lionel, Ronaldo y Azulari en la parte de arriba, en el centro del campo con Dynamo, Space Boys y Superson, y en la defensa tiene a Teddy, Pambudi, Chris y Delayo, o sea, una defensa fuerte, me gusta, me gusta bastante, y en su portería tiene al señor Tanakiña, portero que empezó con él, empezó luego con Spider y ha vuelto otra vez a Tanaka, y la verdad es que su Superson al lado del mío, pues bueno, el mío es miseria, ¿vale? Porque yo lo tengo una media de 41 y él con una media de 68, una auténtica locura, y nada, como ya veis, me pidió que jugara con la equipación de Sakura, yo esa equipación no la tengo, y me dijo, bueno, pues ponte el escudo de Sakura y la de hologram, y aquí está su equipación con su jugador favorito, y en este caso me mandó una foto del último torneo que ha conseguido, no sé si muchos de vosotros lo veis, porque hay que tener una visión especial para ver este torneo, y es la siguiente, ¿vale? Como veis, sí que veis la equipación, esta es la equipación de Sakura que él tiene, ¿vale? Que está guapísima, y ese es el torneo que él ganó 10-4, por si os tenéis duda, pero como veis, no hay trofeo, así que, chavales, poner vuestra imaginación a ver qué trofeo ganó ahí. Vale, una vez visto esto, chicos, no nos vamos a enrollar más, vamos a darle cremita al tema, y bueno, tengo que decir, chavales, que hay un balón que se llama Samba o Bamba, que cada vez que juego por él, pierdo, o sea, lo tengo gafado ese balón, no sé qué hacer, sinceramente, cada vez que juego, pierdo. Os dije que iba a traeros una racha larga, y no soy capaz de hacerme la racha cuando me aparece el balón, así que, bueno, cuando consigamos ese balón, a partir de ahí, haremos la racha, a ver qué tal nos sale, y bueno, vemos que el rival juega con la misma alineación que nosotros, con la equipación de Cocodril, si no me equivoco, una equipación que, verdaderamente, para ser de las primeras, son de las más chulas que tiene el juego, y vamos a ver qué nos depara, que, por cierto, visteis el partidito ayer de Villarreal-Manchester, ay, Cristiano, qué grande eres, che, qué grande eres, vamos a ver por aquí al señor Azulay, que, por si no lo he visto, he visto por el grupo de Facebook que al señor Laporta ha llamado a un compi que tenemos ahí en Facebook para ficharlo, vale, por el Barcelona, pero en este caso, pues bueno, he visto comentarios de que Barcelona no tiene dinero para ficharlo, yo, por ejemplo, le he puesto que Alexis Sánchez, pues, ya fichó en su día por el Barcelona y ya no creo que quiera volver, y nada, chavales, pues que aquí tenemos el primer golito del señor Spade Boy, y vamos a hablar un poquito de los jugadores que tiene nuestro compi Diego en la alineación, vale, vamos a empezar por la defensa, bueno, vamos a empezar por el portero que acaba de comerse un golito así bastante importante, el portero Tanaka, es un portero que yo al principio no le daba mucha bola, la verdad es que era un portero que tenía ahí, con más media incluso que Nowak, pero que no utilizaba, y que realmente empecé a utilizarlo por Diego, o sea, Diego me comentó, eh, Minikaiser, prueba a Tanakaña, que es mi portero favorito, a ver qué te parece, tal, lo estuve probando y la verdad es que me dio buenos resultados. Tengo que decir que en el último vídeo he recibido un comentario de una persona que me preguntaba por si, eh, que si era normal que su portero, que tenía más media que el del rival, eh, parara menos que, que su portero que el del rival, digo que eso es normal por si no lo sabéis, eh, el tiempo nos ha, nos ha dado un poco la razón a todos de que verdaderamente da un poquito igual el portero que pongas porque al final siempre termina, eh, siempre termina como un día te para mucho, otro día no te para y da igual si pones uno que tenga una media más alta que uno que tenga una media más baja, verdaderamente, así que, en esos chicos, como ya sabéis, elegir el portero que más os guste, y yo en ese caso, pues, utilizaba a Nowak en vez de a Tanaka, la verdad es que Nowak, yo recuerdo a Nowak y para mí Nowak era un máquina mía, Gihoth, ahí poniendo en Twitter, por si no sabéis quién es Gihoth, Gihoth es uno de los CEOs de Axie Infinity, y muchos de vosotros diréis que dice, Gihoth es así Infinity, ah, chavales, no pasa nada, un juego que vale mucho dinero, ahora no, ahora menos, pero antes valía mucho dinero, y bueno, que si queréis saber algo más de este tema, pues bueno, me lo dejáis por los comentarios, pero, eh, no tiene nada que ver con el fútbol, bueno, que me desvío, vamos a lo que vamos, a ver, chavales, en este caso, ¿qué tenemos por aquí? Mamma mía, tío, ¿qué pasa? Soy un coladero de goles, tío, ¿qué ocurre, tío, qué ocurre? Vamos con la defensa, tenemos The Lion, The Lion, yo creo que jugador esencial en todas las defensas de todos los jugadores de minifútbol, jugador que no puede fallar, y, eh, que cumpla las mil maravillas, ya lo pongas en el centro de la defensa, lo pongas por el lateral, vamos a ver si en este caso el señor Azulay corre un poquito, buenísima Azulay, y nos ponemos con el empate, The Lion es un jugador rápido, es un jugador que tiene corte, es un jugador que, eh, os recomiendo, eh, colocar en vuestras defensas, sé que al final terminamos todos jugando con las mismas alineaciones casi, pero es que el juego verdaderamente nos lleva a jugar casi siempre los mismos jugadores, eh, una de las cosas que me molaría que implementaran es, no sé, que te dieran variedad o que las, que tengas jugadores que estadísticamente sean parecidos, ¿vale?, para que no siempre tengas que elegir los mismos, o que hay mucha gente que, bueno, juega con el que le apetece y no con el que mejor es, que también puede valer, pero en este caso a la gente que, que le gusta competir al máximo nivel suele ponerse los mejores jugadores para intentar fallar lo menos posible, pues en este caso The Lion debería estar en todas las defensas, y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos al señor, buena recuperación de Bambuddy, tenemos al señor Chris, otro jugador que, eh, indiscutible en las defensas, y era un jugador que no estaba utilizando y que en cuanto me pilló la media empecé a utilizarlo porque era un jugador que sobresalía, también tiene velocidad, tiene un buen corte, tiene un buen aguante, así que es un jugador que también podríamos tener perfectamente en el equipo sin ningún tipo de problemas. A lo mejor os cuesta un poquito más de subir, pero es un jugador que encima aparece en las Legend, ¿vale?, así que es un jugador que puedes mejorar y conseguir cartas en esa competición. Vale, el siguiente jugador que tiene la defensa es nuestro compi Bambuddy. Bambuddy, un jugador que también es rápido, tiene una buena entrada también, o sea, que tiene, verdaderamente, los defensas que tienen, todos tienen buena velocidad y tienen buena entrada. Eh, entonces, eh, ¿hay mejores que Bambuddy? Sí, en este caso, pues bueno, Bambuddy, si yo no recuerdo mal, es mejor que Bambuddy, a mi parecer, ¿vale?, y luego cada uno me lo podéis poner en los comentarios si os parece mejor o no. Tendríamos al señor, eh, Bambuddy, que me gusta a mí bastante, que es, por si no conocéis, el de la coletita. También tendríamos a Teddy, que en este caso él lo tiene, pero lo tiene en la banda. Y yo, por ejemplo, tengo a Gruber, que Gruber, como ya os he comentado, es un jugador que para mí es bastante lento, entonces, si ponemos a Bambuddy en la posición de Gruber, no pasaría nada, de hecho, yo creo que incluso igual puede que os rinda mejor a veces y todo. En este caso, pues bueno, el siguiente defensa que tiene es Teddy, otro indiscutible en la defensa, señal de... El señor de Lion y el señor Teddy Bear deben de estar en todas las defensas del juego, yo creo, porque son los dos verdaderos cracks que tiene el juego en la parte defensiva, ¿vale? Luego en el centro del campo vemos que juega con dos legendarios y con un mítico, que en este caso el mítico es el señor Space Boys, que lo tenemos por aquí, y los dos legendarios son uno de Superson, ¿vale? Y el otro que tiene es Dynamo, que sería Luka Modric. Y bueno, Dynamo, como ya os he comentado en algún otro vídeo, es un jugador que tengo la media bastante baja, pero cada vez que lo he utilizado, es un jugador que me ha rendido muchísimo, ¿vale? Porque tiene, aunque creo que no lo pone, creo que me da la sensación que tiene una velocidad bastante interesante y por eso es un jugador que a mí me parece... que ojalá lo tuviera un poquito más elevado porque sería bastante interesante meterlo en el equipo a ver cómo funciona. Como veis, encima tiene llegada, no lo ha metido en este caso, pero porque, bueno, la pega aquí en la parte de arriba de la nariz y se ha fallado, pero no pasa nada. Luego tenemos a Superson, Superson, un jugador que a mí me costó muchísimo conseguir, fue uno de los jugadores que más tardé en adquirir en un lunes legendario, pero bueno, al final lo terminé consiguiendo por parte, gracias a Diego, que siempre me ha dicho que le ha funcionado espectacularmente y la verdad es que es un jugador que funciona bastante bien, lo único que yo la media que tengo de este jugador es muy, muy, muy baja y me ocurre como con Kylian Mbappé, que me ocurre como Kylian Mbappé que no me aparecen cartas, o sea, ya os he contado alguna vez en algún vídeo que el tema de Kylian en una de las recompensas subiendo de liga, en una liga que me costó una burrada, creo que fue al principio del canal cuando subía la liga legendaria, en esa liga de recompensa en el sobre me tocó un Kylian Mbappé, que en este caso tengo que decir que al reiniciar el juego me desapareció, ¿vale? no le doy importancia, pero desde entonces no me ha aparecido ningún Kylian Mbappé en ningún sobre, o sea, me han aparecido, de los últimos fue el señor Stomper, me ha aparecido Kevin de Paz, me ha aparecido Ronaldo, me ha aparecido Lionel, me han aparecido un montón de jugadores, pero que en este caso no me ha aparecido nada nunca de Kylian desde entonces, no sé si se me habrá quedado bugueado, si se pueden quedar las cartas bugueadas en ese aspecto o no, pero bueno, la cosa está en que desde entonces no me ha aparecido ninguna, y bueno, me parece un poco raro, pero bueno, es mini fútbol chicos, es mini fútbol, ya sabéis lo que ocurre con mini fútbol, una sorpresa que por cierto, no sé si lo he dicho al principio del vídeo porque quería decirlo, me ha hecho un compi, sí que lo he dicho creo cuando enseñé al señor Stomper, que le ha desaparecido varios jugadores, así que echarle un ojo, y si no lo he dicho, pues bueno, lo digo ahora, echarle un ojo a vuestros jugadores porque a él le habían desaparecido, si no recuerdo mal, el señor Maradona, y... el otro jugador no me acuerdo, ah, Número Dix, creo que era Número Dix seguro, y el que no sería 100% seguro si era Maradona, pero le habían desaparecido esas dos cartas y me preguntaba si a mí me había ocurrido lo mismo, de hecho no sé si tengo la conversación por aquí, porque me la puso por Facebook, pero lo miramos ahora en un momentito, sin ningún tipo de problema, mientras terminamos este partidito, que bueno, mientras no nos metan otro gol, podemos estar tranquilos, pero bueno, aquí viene ese gol, ufff, el señor Mario, primero ha sido Manu, y ahora el señor Mario, el que me ha metido otro chicharro, que me estoy asustando, me estoy asustando, la verdad que me están costando los partidos demasiado, pero demasiados tíos, si estoy desentrenado, no sé qué me ocurre, 5 contra 5, me está afectando bastante, y cuidado aquí, me acaba de vibrar en el móvil, ya sabéis qué significa eso, peligro, minuto 88, tocamos un poquito el balón por aquí, no queremos perderlo, vale, tocamos, son, eres encargado de moverlo, madre mía, los ha regateado a todos, tiro de son, que no llega a portería, se va un poquito alto, cuidado aquí, minuto 94, casi 95, ese pase ha sido bestial, porque nos ha dejado, a merced de todo, vale, voy a minar aquí, el comentario, que encima me ha contestado, Alberto Boica, aquí está, me ha puesto, que es exacto, que lo habían quitado, de la banca a Maradona, y a Número Dix, en la última actualización, vale, ya me respondieron, me dijeron que actualizar, vale, he leído eso, en el grupo de Telegram, se ve que hay una actualización, yo no la he actualizado, así que la tendré que actualizar ahora, pero para toda esa gente, que quiera saberlo, pues bueno, hay una actualización ahora, y le podéis echar, un ojo familia, a ver que es lo que trae, si veo que trae algo especial, pues os lo comentaré, pero imagino que será una actualización, simplemente para arreglar bug, que en esta última actualización, han venido demasiados, vale, como ya sabéis, desaparición de equipaciones, desaparición de jugadores, desaparición de goles, en la foto que os enseña, desaparición de trofeos, así que tiene de todo esta actualización, para que no os quejéis, de que minifútbol no os sorprende con cosas, aunque no sean buenas, al final nos terminan sorprendiendo, con un poquito de todo, y si chavales, tengo un pelucón, que da mi miedo, no se como peinarlo ya, pero bueno, la semana que viene tengo ya, la sita con el peluquero, y vamos a ver que nos dice, el señor Mitchell, vale, nos presentamos a la final, más falta por hablar, de los siguientes jugadores, Space Boys, jugador que tiene un buen tiro, es un jugador que, lo probé el día que salió, y la verdad es que, bien, me funcionó bastante bien, no me voy a quejar, tiene un buen tiro, como tenía Beca en su día, pero es muy lento, ¿qué le pasa a Minikaiser, con los jugadores lento? Pues que les tiene un poco de manía, no manía en sí, pero, pero sí que, pues, prefiere los jugadores rápidos, ¿vale? En este caso, pues bueno, uff, mamma mía, casi la volvemos a liar, gran parada de Tanaka, y, y lo dicho, no sé por qué le pusieron pelirrojo, yo juraría que, que Beca en ningún momento de su vida, ha sido pelirrojo, pero bueno, para que veáis que, igual me confundo yo también, y ya os digo, es un jugador que, las veces que lo he jugado, ha cumplido bastante, y como veis, tiene, vaya, y como veis, tiene un buen tiro, pero en este caso, pues no llega a tirar, y aquí tenemos al señor Luka Modric, cubriendo, como veis, chicos, juegan bastante, bastante bien el rival, o sea, estoy perdiendo facultades, o ellos se están mejorando bastante, vemos aquí, recuperación buena, vale, abrimos por nuestra banda favorita, tenemos aquí al señor Super Sound, que me da pena no explotarlo más, pero es que, como lo tengo tan bajo para mí, es un poquillo lento, vale, buen tiro ahí Beca, pero tienes que ir hacia la otra portería, gracias, vale, buena recuperación de Chris, y en la parte de arriba, pues bueno, tiene a los cracks, a los super cracks, tiene al señor Messi, no tengo más que decir, digo Leonel, en este juego, y ya sabéis, lo que quiere decir, vale, de hecho, el otro día me preguntaron también, si valía la pena adquirir a Messi, del pase, y yo realmente, chicos, sabéis que la única oferta, ahora mismo, que estoy comprando, es la del pase, y por la cantidad de cartas legendarias, que nos están ofreciendo, vale, aparte de que, bueno, luego tienes al final, el, la cantidad de sobres, que puedas conseguir, así que, bueno, en este caso, creo que lo dan gratis, aprovecharlo, y una vez que tengáis al jugador gratis, ya lo tenéis desbloqueado, ya os puede aparecer en los sobres, con más o menos frecuencia, esto ya, pues dependerá un poquito de, de lo que mi fútbol quiera, y la verdad es que es un jugador que siempre ha cumplido, yo tengo ganas de volver a subirlo de nivel, porque una vez que lo suba de nivel, volverá a entrar a mi equipo titular, con el señor Neymar, que ya tiene setenta y pico de media, una auténtica locura, con nuestro compi Stoyer, que más tiene, tenemos a Zulay, que ya hemos hablado muy, mucho de él, otra máquina, otra máquina veloz, y luego tiene al señor Bronaldo, que, tiene un buen tiro, tiene un buen remate, pero como ya sabéis, falla un poquito, un poquito en la velocidad, pero bueno, que no, no pasa nada, simplemente Bronaldo, se le perdona todo, y bueno, aquí nos mete en el gol, Tanaka toca el balón, pero no conseguimos meter, y vamos a ver, si conseguimos meter otro gol, más que nada, por no tener una final un poco sufrida, no me apetece, me apetece estar de Chile, aquí hablando con vosotros, y vamos a ver señor Beckham, vale, faltita, 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 por cierto, las faltitas, no sé, cómo colocar, o qué un jugador utilizar, para meter la falta, vamos a ver si metemos con Superson, y seca el estadio, no, ha habido suerte, pero Bronaldo, vaya chicharro tíos, vaya chicharro, ha hecho la misma de ayer, ha cogido el balón, lo ha recuperado, y toquesito, elevadito, para superar al portero, gracias Bronaldo, por ese gol, para intentar, tío, cómo juegan tío, cómo juegan al mereito, tío, que me están volviendo loco tío, vamos a ver por aquí, Lionel mejor que Azulay, y, y, pasa el hueco para Bronaldo, Bronaldo deja su par, he dicho, Bronaldo deja su par, y aquí está Modrica, ajustando el palito, y, señores y señores, 4-1, esta final no creo que se me escape, y otra alineación, que bastante, bastante bien, o sea, me ha defendido bastante bien, me cuesta bastante, voy a cuidar con The Lion, es que es buenísimo, es que es bueno, tiene llegada, tiene tiro, tiene todo, tiene todo, tiene todo, vamos, Beckham, Beckham, pues nada, no llegamos a ninguna, cuida aquí, la recuperación, nada, está señor Dinamo aquí, fresquito, vamos a ver si metemos gol, para celebrar a Son, vamos, Son, al suelo Son, nada tío, nada, nos quedamos con 4-1, la verdad es que, esta final ha sido menos sufrida, que los últimos partidos, nosotros en este caso, si tenemos trofeo, no nos ha ocurrido comer, os voy a poner otra vez la foto, por si no os acordáis, donde está el trofeo, no está el trofeo, ah si, lo tiene aquí el señor Azulay, en este caso, y nada chicos, pues simplemente eso, traeros otro vídeo, si tenéis dudas de cualquier cosa, tema de las coronas, tema de experiencia, que he visto que hay gente, que aún no sabe, cómo funciona el tema de la experiencia, tema de puntos, que nos den, por cualquier, cual partidos, pues chicos, podemos echarle un ojo, y hablar un poquito de ellos, y intentar sacaros de esas dudas, vale, vamos a ver si el siguiente trofeito, es algo interesante, y bueno, mirad ese balón, ese es el balón maldito, el Pampas, ese es el balón maldito, familia, queréis verlo, pues ahí está, el señor, balón Pampas maldito, no lo voy a jugar, o sea, no lo voy a jugar, o sea, debe ser la última oferta, que voy a abrir, en el, en ese torneo, tíos, qué más, vamos a ver si aquí tenemos suertecilla, nada, no hemos tenido suertecilla, pero bueno, no pasa nada, lo hemos intentado, vamos a poner a abrir un sobre, y nada, familia, muchísimas gracias a todos por el apoyo, like, si os ha gustado, lo dicho, si queréis, algún vídeo en especial, hablando de algo puntual, me lo podéis por los comentarios, y nada, chavales, que me he puesto aquí a abrear esto sin querer, y que nos vemos en el próximo vídeo, a, 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 a,